ah vale que padre sí sí ya te estoy esperando no bueno es que ya casi empiezo y pues para que no no tengamos problemas no no estoy vale vale no no te preocupes sin pena aquí no pasa nada ok ok oye ya me están esperando vale ahorita nos vemos sí sí no te preocupes vale con cuidado bye hola amigas de colectivo nanakaya yo soy monce y para mí es un gusto enorme tenerlos una vez más en este bonito canal y en esta hermosa sección llamada princesas de la ciencia colectivo nanakaya hoy es un día muy especial bueno todos los días muy especiales pero hoy se celebra el día internacional de las matemáticas también conocido como pi por ser 14 de marzo 3.14 y 3.14 15 9 2 6 5 3 5 8 9 etcétera 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 pero bueno por el día hoy tenemos una invitada increíblemente maravillosa que nos viene a contar un poquito de su vida espero me la reciban con muchísimo amor pero viene un poquito retrasada así que pero viene un poquito retrasada así que démosle un poquito de tiempo y ah olvídalo ya llego ya llego no si ven no pasa nada no ven ándale no me hagas que dormón ándale ven no ven 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 perdón amigos bueno ella es hipatia a ver primero que nada me dijiste que iba a dar una plática yo no veo aquí más gente más que tú explícame eso es que aquí la tecnología es un poquito diferente nosotros no nos sentamos al público como tú lo haces bueno sí pero ahorita hay pandemia y tenemos que comunicarnos así entonces es lo mismo es lo mismo tú no nos juzgues nuevas épocas ah ok o sea por ese tema tenemos que comunicarnos y ya más gente nos ve ah ok ok qué tiempos tan extraños pero está bien lo juzgo muchas gracias por acceder a hablar con ellos entonces te dejo para que los cuentes un poquito yo estaré ahí atrasito no te preocupes aquí estaré bien pues yo les voy a contar un poquito de mi vida yo nací en alejandría aproximadamente por el siglo 4 por aquel entonces la metrópolis fundada por alejandro magno era la capital de egipto y se conocía por su museo y su enorme biblioteca y sus grandes templos fue precisamente en la biblioteca donde yo pasé la mayor parte de mi tiempo ya que mi padre teón trabajaba ahí así como muchos científicos de la época me dediqué a ordenar y reescribir a mano las importantes obras de la antigüedad trabajé junto a mi padre en la preparación de textos para los alumnos entre otros bueno entre los cuales venían los elementos de euclides que reedité y critiqué escribí comentarios en la aritmética de diofanto lo cual ayudó a que su trabajo de este científico se diera a conocer comenté el almagesto de ptolomeo y las cónicas de apolonia me interesó también los instrumentos prácticos que se usaban en las investigaciones astronómicas y llevé a cabo un análisis matemático de los movimientos de los astros descritos por ptolomeo en las tablas o canon astronómico sin embargo me gustaba más la enseñanza y el estudio de las matemáticas estuve involucrada también en la creación del astrolabio que es un antiguo instrumento como este que permite determinar la posición de altura de las estrellas sobre el cielo también inventé el densímetro que es este aparatito esta cosita que sirve para la medición que determina la densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa conductividad y temperatura mi padre siempre supervisó mi educación con un espíritu especialmente liberal para aquella época permitió que desarrollara mis aptitudes y me convirtiera en astrónoma, filósofa y matemática y tras haber recibido enseñanza filosófica y matemática viajé por Italia y por Atenas donde seguí los cursos de la escuela filosófica dirigida por Temistius, Plutarco el joven y por su hija Asclepigenia al regresar a Alejandría me dediqué a enseñar las matemáticas, la astronomía, filosofía y mecánica a personas de todas procedencias, razas, convirtiendo mi casa en un gran centro intelectual unas clases que se pueden definir como poco convencionales no eran como las actuales, así como ustedes hacen esto sino hacíamos diálogos en los que discutíamos con los alumnos sobre la filosofía, matemática, astronomía, ética o religión estas clases se transmitía la doctrina neoplatónica influenciada a su vez por los pitagóricos por los que se apoyaba la igualdad de género y se fomentaba la educación a las personas independientemente de su cultura, clase social o género entre mis discípulos más destacados estuvieron el obispo Sinecio de Sirene y Orestes del cual fui amiga Orestes fue el perfecto de Alejandría seron perfectos como un gobernador él era cristiano y defendía la convivencia pacífica entre todas las culturas, religiones y Cirilo fue elegido como obispo de Alejandría y a partir de entonces toda la situación cambió radicalmente parte de los cristianos de Egipto se opusieron al nombramiento por las ideas intolerantes y Orestes tampoco compartía la misma visión sobre los asuntos de religión de Cirilo que atacaba a todos los colectivos religiosos que no aceptasen al cristianismo impuestos con el pretexto de purificar la fe Alejandría se sumió en un clima de extrema violencia los asesinatos entre los grupos de creencias diferentes se sucedían continuamente Orestes y Cirilo se convirtieron en amargos rivales políticos a la vez que la iglesia y el estado luchaban por el control eso me llevó a mí a convertirme en el punto focal de motines entre cristianos y no cristianos pocos años después me mataron brutalmente fui asesinada por una secta fanática de cristianos que apoyaban a Cirilo los cuales se sentían amenazados también por mi inteligencia por mi profundo conocimiento científico esa fue mi vida increíble tu vida en serio increíble oye que mal eso de tu muerte muy mal pero bueno ha sido una mujer increíble y muy admirada claro de hecho hasta te hicieron una película que por cierto se llama Agora ay cómo crees ay quiero ver esa película por si quieren ir a verla sí 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 está está súper padre muchas gracias muchas gracias también por compartirnos de tu vida compartirnos un poquito de tu tiempo y también por acceder a compartirlo con mis amigos del colectivo muchas gracias a ti muchas gracias a ti por compartirme tu espacio y permitir a ustedes también a escucharme un poquito muchas gracias a todos así que pues este me voy a dar una vueltecita porque ahorita se está poniendo la nochecita y quiero ver las estrellas usando mi astrolabio ¿tú vienes? sí, tú corre ve, explora y ahorita te alcanzo me despido y ahorita te alcanzo adiós amigos y espero les haya gustado un poquito de mi vida vale bien amigos pues ella fue Hipatia y fue considerada la primer mujer matemática sus aportaciones han sido excepcionales de hecho el astrolabio se ha mejorado con el transcurso del tiempo y pues ha tenido utilidades muy importantes así como en computación así también como en las brújulas que usamos bueno chicos espero les haya gustado muchísimo este video no olviden compartirnos denos like compártanos con todos sus amigos familiares sobrinos nietos novias exnovias novios exnovios y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales facebook youtube y nos estaremos viendo en el siguiente video bye cuídense muchísimo y feliz día de pi bye oh y se me olvidaba decirles que estamos colaborando con comunimat que es el grupo de seminario de enseñanza de las matemáticas 2 dirigido por la doctora Adriana León así que síganse quedando para que vean todas las actividades que hay programadas bye y y y